¿Qué es la que hay mi gente? Gizzi, MC23 De la Opinión del 23 Con un nuevo video Y este es bastante cortito Al grano Ahora de vez en cuando Voy a estar haciendo esto Un poco más a menudo No siempre videos tan largos Sí, me encanta hacer los podcasts Eso es lo mío full Es lo más que me gusta hacer Subí uno hace poco Que si no lo han escuchado Se los recomiendo mucho Hablé de varios trades El de Hub El de Britton nuevamente Lo toqué un poco El de Machete Maldonado El de Cole Hamels Nelton Iboldi Eduardo Escobar Un montón de trades En verdad Y hablé mucho de los New York Yankees Que yo sé que mucha gente le gusta Que hable de los New York Yankees Y este también va a ser De los New York Yankees Y va a ser bastante rapidito Quizás lo suba hasta sin intro Sin nada Voy a estar haciendo eso Mano Porque a veces Por querer buscar Un intro perfecto Querer buscar Un outro Super elaborado Y qué sé yo Me tardo mucho La gente me lo dice Mira Nosotros preferimos Que subas un video Todos los días Aunque no sea tan Con tanto detalle Y tanta cosa Solo mantente en contacto Con nosotros Y eso es lo que voy a hacer Claro de vez en cuando Me tiro los videos Con intro Cuando sean videos especiales Bien, bien especiales Pues sí Pero voy a estar haciendo esto Más a menudo ¿De qué quiero hablar en este video? Algo curioso Que estuve pensando Cuando sucedió La lesión de Aaron George Que la estuve hablando En el podcast Pues Bueno Si alguien no escuchó el podcast Sepa que Aaron George Se va a perder Unas tres semanas Quizás un poquito más Depende Él no puede hacer Ningún tipo de swing Por un tiempito Prepárense mentalmente Para un mes O un poquito más Sin ver a Aaron George En el equipo Yo estaba pensando Y recordando Clint Fraser Estaba medio lesionado Todavía En verdad No sé ni qué diablos Tiene Clint Fraser Dicen que otra vez Tenía lo de la contusión Esos son paquetes Yo en verdad No me creo eso Yo lo que creo Es que Como Clint El nombre de Clint Fraser Le estaba sonando Para posibles trades Por un Archer Un Digrom Lo que sea Pues No quieren usar tanto A Clint Fraser Para que no se lesione O para que No se exponga De manera negativa Que lo ponchen Asquerosamente En muchos juegos O cojan un solo juego Y lo ponchen Como tres veces Y luzca mal Yo creo que Lo están protegiendo Y eso es algo Que ya yo Yo lo he dicho antes Por eso es que Yo insistía En que no íbamos A subir a James Adams Ni a Justus Sheffield Por si había que cambiarlo Por un Digromo O algo así Pues cuidarlo Pues cuidarlo Y protegerlo Yo estaba pensando Coño Ahora que Josh está afuera Clint Fraser No es una opción ¿Qué tal si reaparece Jacobi Ellsbury? No lo hemos tocado Nadie Nadie ha pensado En él Nadie habla Ya de él La gente Hace en Nueva York Como si el tipo Ni existiera Ya la gente Los reporteros Ni siquiera preguntan Por Jacobi Ellsbury Ya a nadie le importa Jacobi Ellsbury Al parecer Y coño Es un mes Mano Yo sé que el tipo Se los agradecería Coño Úsenme algún Que sea un mes Por si de casualidad Los Yankees ganaron Un campeonato Decir que al menos Fui parte de la temporada Porque coño El tipo se va a sentir Horrible Mano Jacobi Ellsbury Es un tipo Que sí Es un dolor de cabeza Por su salario El contrato Y qué sé yo Pero esto es un buen pelotero Esto no es un pelotero acabado Este pelotero Cuando estaba caliente Podía batear 300 Hubo un año Que él iba a ser Un all-star Que yo me acuerdo Que él y Brett Garner En el one-two punch De la alineación Que ellos eran Uno y dos Ellos los dos Estaban bateando A otro nivel Los dos iban a ser El all-star Y Jacobi se lesionó Como un mes y pico Antes del all-star Y no pudo ser El all-star Pero Jacobi Ha tenido buenos momentos Para esta organización Coño Me Yo sé que Él no lo van a subir Ni nada Pero Me parece Injusto un poquito Que ni siquiera Ya ni siquiera Se mencione Su nombre La gente La gente estaba diciendo Ahora que se lesionó George Vamos a cambiar Por otro bate Importante Mira quizás No tienes que dar Prospectos Ni cambiar nada Dale la oportunidad A un veterano Que solo quiere jugar Después pues Inventas otra lesión Y lo sacas Cuando llegue George Eso es lo que Los jackies siempre hacen Y Brian Cashman Esa es estrategia De Cashman Él siempre usaba Ese tipo de estrategia Cuando Un pelotero Está a punto de regresar Que es más importante Viene Clint Frazer Supuestamente se lesiona Y entra Aaron Hicks Él siempre ha hecho Ese tipo de estrategia Y no solo él Muchas organizaciones Porque por ejemplo Yo me acuerdo Que una vez Se lesionó Un outfield De nosotros Y nosotros subimos A Mason Williams Después Él quería seguir Probando otro outfield Supuestamente Se lesionó Mason Williams Subimos a Slade Hitchcock Ah Supuestamente se lesionó Slade Hitchcock Pues subimos a Ben Gamble Se lesionó a Ben Gamble Supuestamente Y subimos a otro Y a otro Y a otro Y en verdad Lo que él estaba haciendo Era probando Chamaquitos de su finca Y él lo que les decía Mira ¿Qué quieres hacer? Nosotros vamos a seguir Probando otros compañeros tuyos ¿Quieres mantenerte en el equipo? Y decir que te lesionaste ¿O quieres que te regresemos a menores? Claro Ellos van a preferir Decir una supuesta lesión Para tú compartir Con esos compañeros En las grandes ligas En el equipo grande Viajas con el equipo Te mantienes viendo los juegos Claro Yo prefiero fingir una lesión Y quedarme con el equipo grande Pues Brian Cashman Hacía eso Pero sin embargo Con Jacobi Ersbury Lo apartó por completo No lo quieren ver Ni siquiera en el dugout Porque es un veterano No lo van a querer ver Ahí con mala cara Estos chamaquitos No Estos chamaquitos Aunque se han lesionado Como sea Iban a estar contentos Y felices Y coger consejos Compartir con veteranos Tipos que son Major Leaguers Por año Eso les gusta Eso les gusta Pero nada Mi gente Ya me voy despidiendo Les dije que iba a hacer Un video corto Y como quiera duro Más de lo que tenía pensado Suscríbanse Suscríbanse Si les gusta Este tipo de video Conversación de los New York Yankees Denle like A fanáticos New York Yankees Y la opinión Del 23 En Facebook Vayan Denle like A la opinión Del 23 En Facebook La guerra del MLB La guerra del NBA Cuando suene la campana Y suscríbanse Al canal Porque vengo Con más cosas De los New York Yankees Y de la MLB Nada gente Este fue CMC 23 De la opinión Del 23 Nos vemos La próxima gente Cheque